Tu salud informa es traído a ustedes por Medical Health Solutions, tu alternativa a los altos costos de los planes médicos. Muy buenas noches amigas y amigos y bienvenidos a esta nueva sexta temporada de Tu Salud Informa. Nosotros estamos bien emocionados porque estamos estrenando temporada, venimos con muchas cosas nuevas que Julio te va a hablar en breve. Y también te damos las gracias por permitirnos semana tras semana prepararnos, dedicarnos para ti en algún tema interesante de salud de una manera profesional y amena. Yo soy tu amiga la doctora Ileana Echevarria Martínez. Buenas noches amigos, soy Julio Jiménez y precisamente esta sexta temporada se debe a la aceptación que todos ustedes han dado a esta propuesta televisiva de Tu Salud Informa. Y como decía Ileana, en esta temporada, esta nueva sexta temporada, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes estas innovadoras ideas que trae Tu Salud Informa. Y es precisamente la creación de un espacio a través de la radio, o sea que ahora ustedes van a poder escuchar Tu Salud Informa, no solamente verlos en la televisión, sino también escucharlo a través de la radio. Y pueden leerlos a través de la página web, tusaludinforma.com. ¿Y de qué trata la revista? Esto es una nueva revista digital que Tu Salud Informa ha creado para ti, tusaludinforma.com. Ahí podrás ver artículos sobre nutrición, medicina alternativa, sector de la belleza, medicina general, especialidades como salud mental, hematología, oncología y muchas otras especialidades para que puedas seguir enriqueciéndote y aprendiendo sobre medicina. Además, amigos, no sé si se fijaron que al inicio de esta edición de Tu Salud Informa apareció un anuncio mencionando a los amigos de Medical Health Solutions, quienes desde esta edición de Tu Salud Informa son nuestros nuevos auspiciadores. Así que es un programa hoy que viene para presentarles todas estas nuevas ideas, o yo diría que más que ideas son propuestas, porque realmente Tu Salud Informa se convierte, yo diría, en una plataforma sólida para transmitir información dedicada a la salud para toda la isla de Puerto Rico. Y ya también tenemos un adelanto que nuestra revista digital va a poder ser, por supuesto, a través de internet, no solamente la revista digital, probablemente también el programa de radio va a poder ser escuchado más allá de las fronteras de Puerto Rico. Así que, amigos, pues, como dice mi querida Ileana, me pongo a mí esta noche, pónganse cómodos que Tu Salud Informa acaba de comenzar. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a tu segmento de Hematología-Oncología. Primero que todo, felicidades a Tu Salud Informa por su sexta temporada. Y les deseo mucho éxito en su nueva plataforma de información en salud a nuestro público televidente. Quisiera hablar hoy sobre el lupus anticoagulant. Tenemos que diferenciar con mucha fuerza lo que es la enfermedad del lupus eritrematoso y lo que es el lupus anticoagulant. Muchas personas vienen a la consultoría pensando de que porque tienen lupus anticoagulant, tienen lupus eritrematoso. El lupus eritrematoso es una enfermedad autoinmune en contra de las células del cuerpo. El lupus anticoagulant es simplemente un error de nuestro cuerpo en la coagulación. Y estas personas que tienen lupus anticoagulant tienen desórdenes que le pueden provocar trombos o embolias pulmonales, desde simples hasta bien complejas, que le pueden costar la vida. Todos los desórdenes de coagulación o de procoagulación tienen las mismas características. Vemos personas, hombres y mujeres, que tienen venas tapadas, donde la circulación no fluye bien. Las mujeres en ocasiones han tenido abortos en exceso. Y se dice que una mujer que tiene un aborto antes de los tres meses de gestación, o cualquier aborto después de los tres meses de gestación definitivamente debería hacerse un cernimiento para enfermedades de coagulación. Que una persona tenga el lupus anticoagulant no significa que va a tener un desorden de coagulación. Un 5% de todas las personas tienen la prueba positiva, pero no padecen de la enfermedad. Para poder decir que un lupus anticoagulant es una enfermedad, tiene que ocurrir el trombo o la embolia pulmonar y además tener estudios positivos que identifiquen el lupus anticoagulant o que identifiquen los antifosfolípidos o los anticuerpos en contra de los antifosfolípidos. Las personas que tienen este tipo de desorden confirmado deberían recibir terapias de anticoagulación, ya sean inyectables o por boca, por un tiempo no menos de tres meses. Luego de esta anticoagulación inicial, podemos hacer un cernimiento y podemos prescribirle al paciente todos los laboratorios necesarios para identificar exactamente cuál es el problema de coagulación que el paciente tiene. Muchos de los pacientes hospitalizados pueden tener un riesgo aumentado de desarrollar trombos en las venas o en las arterias. Estos riesgos aumentan en pacientes que son diabéticos, que tienen historial previo de enfermedades cardiovasculares, que son obesos, que pasan de los 70 años o que tienen condiciones sistémicas inflamatorias como puede ser la diabetes, como puede ser la artritis severa, entre otros. La anticoagulación, la profilaxis de anticoagulación, se le debe proveer a los pacientes que tienen altos riesgos de desarrollar trombos, independientemente si tienen lupus anticoagulant o no. Recuerden que tener una prueba positiva de lupus anticoagulant no te diagnostica con la condición, pero si usted tiene una historia de trombos repetidos o de una embolia pulmonar y además usted tiene un estudio que identifica un lupus anticoagulant, usted debe de evaluarse a profundidad con un hematólogo o oncólogo para poder determinar la terapia apropiada. No se olvide que si usted tiene preguntas sobre el tema de hematología o en oncología general, estamos aquí para ayudarte y quisiera que se dirigiera a nuestras páginas en la web, que pudieran usar nuestro correo electrónico o usen nuestro P.O. Box, además de recordar que en Ponce Hematology Oncology con los teléfonos que le hemos presentado para que usted dirija esas preguntas y poderles ayudar. Muchas gracias y manténgase saludable. Buenas noches. Muchas gracias Dr. Vélez por tan valiosa información. Y amigos, nosotros continuamos en el próximo segmento con una entrevista que tuve la oportunidad de realizar al Dr. Carlos Sierra del Hospital Damas de Ponce. Adelante. Amigos, en este segmento contamos con la presencia nuevamente, ya es amigo de la casa del Dr. Carlos Sierra. Gracias, gracias. Dr. Sierra, gracias otra vez. Un placer estar aquí con ustedes. Dr. Sierra estuvo, como ustedes saben, en un programa anterior, el ginecostetra del Hospital Damas de Ponce y nos trajo en aquella ocasión un tema muy interesante, el de la diabetes gestacional. El tema de diabetes gestacional que mencionamos, hicimos una, yo creo que un buen resumen, ¿verdad doctor? Sobre los aspectos más importantes relacionados a la diabetes gestacional, pero es un tema muy amplio. Así que decidimos traer nuevamente al doctor y ampliar un poquito más, extendernos un poquito más en algunos detalles que quizás nos quedaron del programa anterior. Muy en resumen, muy rápido, hablábamos de la diabetes gestacional como el aumento de la glucosa, la dificultad en el manejo de la glucosa relacionado con un desequilibrio de la insulina, ¿verdad? Correcto. En la mujer durante el embarazo, pero creo que quedamos en el tema del bebé. Un poquito más doctor, que nos podría hablar sobre las consecuencias. Las consecuencias del bebé, yo mencionaba en el programa pasado que el tener diabetes en la madre le aumenta como que la cantidad de nutrientes, ¿verdad? Y el bebé puede crecer de más. Esto le puede traer consecuencias, mencionaba yo, al momento del parto de lo que le llamamos una distocia de hombro y eso puede causar, al momento de manipular el bebé, causarle daño neurológico. Pero no es muy grande, ¿no? Porque el canal del parto le resulta difícil. Pero entonces, este bebé al nacer, muchas veces estos bebés, porque estuvieron expuestos a tanta azúcar intraútero, una vez los sacamos de mamá, en el nursery pueden desarrollar una hipoglicemia severa. Oh, ok, lo contrario. Le sube la bilirubina y eso le puede causar daño neurológico, lo que le llamamos kernícteros. Y entonces estos bebés presentan irregularidades en su temperatura, en el manejo de la temperatura corporal y son bebitos que se pueden poner bien, bien delicados, bien, bien delicados. Y para eso se maneja, obviamente, una unidad de intensivo neonatal, como la que tenemos aquí en Damas. Y por cierto, hicimos un programa exacto. Tenemos muy buenos neonatólogos que atienden a estos bebés y los manejan muy bien. Claro, claro. Doctor, una pregunta. Una vez que una mujer presentó una diabetes gestacional, por ejemplo, en un primer embarazo, ¿hay una posibilidad de que en el segundo embarazo desarrolle nuevamente la diabetes? Eso es correcto. El riesgo de que desarrolle diabetes gestacional está aumentado altamente, ¿verdad? Y estas pacientes, pues, hay que identificarlas y hacerles las pruebas de screening bien temprano en el embarazo. A mí me parece que sería importante, ah, la vez pasada usted mencionó algo de las 24, 28 semanas, más o menos, que comenzaban las primeras pruebas. Correcto, pero eso es… Pero, ¿el segundo embarazo? Eso es en la población general, ¿verdad? Y es lo que se hace con todas las pacientes, o sea, debe hacer con todas las pacientes, pero con estas pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional, debes hacer esas pruebas desde el principio del embarazo. Ok, entiendo. Y digamos que esta mujer ya tuvo su bebé, salió, digamos, de todo el proceso, supongamos que bajó los niveles de glicemia después del parto. ¿Cuál es el seguimiento, cuál es el manejo que debe tener el médico con esta persona? Ok, a este paciente se le debe hacer una prueba entre la semana, seis semanas después del parto, entre la semana seis y la doce después del parto, hacerle pruebas de, darle una carga de glucola de 75 gramos y hacerle una prueba de sangre, de azúcar en sangre, dos horas después. Si sale bien esa primera prueba, pues se recomienda que se le siga repitiendo cada tres años la prueba para seguirla vigilando, monitoreando, porque sabemos que tiene un aumento de riesgo de desarrollar. Me imagino que mucho más si, por ejemplo, la dama tiene antecedentes familiares que otras personas diabéticas dentro de la familia. Eso le da un poquito más de posibilidades de desarrollo. O sea, definitivamente este es un tema muy interesante, muy importante, yo creo que además relevante, como decía anteriormente, por la frecuencia con la que se presenta. Y a ustedes, amigas, si alguna vez han tenido, han pasado por esta experiencia, es importante que se mantengan en un control médico, que no solamente decir, bueno, ya terminé el embarazo, ahora ya no tengo la diabetes, sino que por lo que está diciendo el doctor, es necesario continuar con un seguimiento médico. Quisiera añadir, doctor, que es muy importante que nosotros no hagamos el manejo solo. O sea, la participación del paciente, inclusive de la familia, es muy importante, que nos ayude con la dieta, ejercicio. Y sí, hay medicamentos, tanto insulina como medicamentos orales, ¿verdad? Pero eso no lo hace todo. O sea, el paciente tiene que cooperar y tiene que ayudarnos con su manejo. Sí, yo creo que esa es una de las principales funciones de este programa, Tu Salud Informa, educar precisamente sobre eso. Doctor, ¿algún teléfono donde las personas se puedan comunicar con ustedes? El teléfono de nuestra oficina es el 787-813-0664 y estamos en el anexo del Hospital Damas, en el edificio Parra, suite 704, a la orden. Ok, pues doctor, muchísimas gracias por su visita nuevamente. Y ustedes, amigos, no se muevan, que hay mucho más de Tu Salud Informa en el próximo segmento. Adelante. Amigos, usualmente cuando presentamos un segmento o presentamos a una persona que nos visita, hablamos precisamente de eso, de un visitante. Pero hoy tenemos el gusto de presentar a Yaciris Pérez, quien es la gerente general de Medical Health Solution. Y digo que no es precisamente una visitante, porque a partir del programa de hoy, Medical Health Solution se convierte en los auspiciadores principales de Tu Salud Informa. Estamos súper emocionadísimos. Así es, muy contentos. Lo dije así largo, porque la emoción es tan grande. Así es. Que contamos contigo, Yaciris, y con Medical Health Solution, pero explícanos y al televidente particularmente qué es este programa, porque es un programa. Medical Health Solution es la alternativa para todas estas personas que no pueden costear los altos costos de los planes médicos, ni tampoco cualifican para reformas. Medical Health Solution le va a brindar acceso a beneficios y servicios médicos a unas tarifas privilegiadas y prenegociadas con nuestras redes de proveedores. Llegaron en un buen momento, por lo que puedo ver. ¿Y quiénes pueden afiliarse, Yaciris, a este programa? Toda persona puede afiliarse al programa. No excluimos a personas por edad ni por condición de salud. O sea, que cualquier persona puede afiliarse a nuestro programa. Y precisamente tengan un plan. Exactamente. Ese es uno de los beneficios. Que tengan o no tengan plan médico, Medical Health Solution independientemente es una buena alternativa, aparte de que también para estos patronos que desean brindarle el beneficio a sus empleados y a la vez ser una alternativa costo eficiente para sus empresas. O sea, que también el patrono puede afiliar a sus empleados. Eso es muy importante, muy interesante. ¿Qué costo tiene este programa? El programa tiene un costo de membresía de 80 dólares. Las mensualidades comienzan desde $29.99 en individual y con hospitalización tiene un costo de $69.99. Estamos hablando de $80 dólares anual. De por vida. O sea, pagan $80 dólares de membresía solamente una vez y luego solamente van a estar pagando las mensualidades. Quisiera añadir que nuestros afiliados tendrán acceso a visitas médicas, laboratorios, centros de rayos X, dental, visión, salas de emergencia, un programa de farmacia. Adicional a eso, tenemos un nuevo programa de wellness y una cubierta de hospitalización que es opcional. Bien, 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 bien. ¿Te cuentan con muchos proveedores? Sí, tenemos proveedores alrededor de toda la isla. Aparte de que uno de los beneficios de tener el programa también es que con Medicages Solutions no necesitas referido, no necesitas tampoco autorización para ningún tipo de servicio. ¡Wow, eso no necesitas noticias! No tienes límites. ¡Tomen nota! Sí, definitivamente. La pelea es, ¡ay, que el plan no me lo autorizó! Exacto, eso es un drama. Y eso a veces, vale la pena decir que a veces eso retrasa diagnósticos que pueden ser... Y servicios de calidad. ...que pueden cambiar el destino o el futuro de una persona por un momento. Este programa está diseñado para eso mismo. Diseñamos un programa que en realidad las personas lo utilicen porque sabemos que hay mucha necesidad ahora mismo de un programa como este. También no hay límites ni hay topes en los beneficios y todas las personas interesadas se pueden comunicar con nosotros al 787-966-7380. Es decir, es una pregunta. Iliana más o menos comentó, pero ¿qué tipo, qué especialistas, con qué especialistas cuentan el programa? Nosotros tenemos especialistas, subespecialistas, profesionales de la salud, prácticamente todas las especialidades. ¿Cualquier campo y cualquier...? Tenemos terapistas físicos, tenemos centros de vacunación, tenemos un programa de farmacia también y si la persona decide tomar nuestro programa opcional, tenemos hospitales alrededor de toda la isla. ¡Wow! Excelente. Yo creo que vale la pena que por favor repites los números de contacto. ¿Con dónde pueden las personas informarse con más detalles sobre este programa? Para más información se pueden comunicar al 787-966-7380. Yaciri, mil gracias por haber estado en este segmento y sobre todo por habernos presentado lo que es este programa Medical Health Solutions que a mí me parece que tiene muy bien puesto el nombre porque verdaderamente se convierte en un programa solución para muchos problemas tan importantes que hay aquí en Puerto Rico relacionados a la salud y sobre todo a lo que es la conexión con el sistema de salud. Así que muchas gracias y sobre todo gracias por haber creído y confiado en tu salud informe y convertirse en auspiciadores de nosotros. Medical Health Solutions se siente a un lado, ¿verdad?, de pertenecer al programa porque sabemos también que en Puerto Rico hay mucha necesidad de un programa como este. Así que muchas gracias. Bueno, gracias una vez más de mi parte. Y así que amigo, únete al equipo de Medical Health Solutions. Ahora pasamos a unos breves comerciales, pero regresamos con mucho más. Esto es Tu Salud Informa. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like. Así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com-tu-salud-informa. Este segmento es gracias a saludmedica.com quienes están simplificando tu salud. Así es amigos, vamos a iniciar entonces este segmento Consulta a tu médico que como ustedes saben está dedicado a responder las preguntas o dudas que ustedes nos envían a través de nuestra página www.facebook.com diagonal tu salud informa o a través del correo P.O. Box 777 Mercedita Ponce Puerto Rico 00715 y desde el programa de hoy a través de Tusaludinforma.com Sí señor. Vamos a estar respondiendo entonces la pregunta que nos envía nuestra amiga KLZ quien pregunta sobre tinnitus. Si nuestra amiga nos comenta que le dimos información ella tiene 24 años y que su abuelo padece de la enfermedad y padece de un pequeño tumor en el oído ella básicamente quiere que le expliquemos el tinnitus amiga no es una enfermedad sin embargo debo decirte que es un síntoma el tinnitus no es otra cosa que un sonido que percibes en el oído ¿verdad? Varga la redundancia sin que nadie más a tu alrededor lo esté escuchando cuando tienes tinnitus tienes que buscar qué es lo que está pasando en tu sistema que lo provoca debo decirte que hay más de 200 medicamentos que puedes estar tomando que tengan este efecto secundario también condiciones del oído medio tapones de cerumen en el oído congestión nasal, sinusitis cuerpos extraños en el oído entre otras condiciones un poquito más serias como lo que son los tumores o los trastornos del octavo par craneal para esto vamos a traer a un audiólogo para que te dé un poquito más de detalle en cuanto a esta especialidad se refiere Creo que vas a tener una entrevista ¿verdad? Sí, próximamente, yo creo que la próxima edición saldrá así que vas a tener un poco más de detalles cuando sufres de tinnitus tu cuerpo puede padecer de desbalances porque en los oídos el cuerpo tiene el principal centro de regulación de lo que es el balance valga la redundancia ¿qué tratamiento un paciente puede utilizar para lo que es el tinnitus? nosotros necesitamos diagnosticar qué es lo que te lo está provocando para poder entonces tratarlo sin embargo hay ciertos medicamentos como la difenidramina, la dramamina que controla lo que son los mareos secundarios a esta enfermedad el tinnitus es una condición que prácticamente no tiene cura también se presenta en pacientes que están ya teniendo los primeros síntomas de pérdida de audición y esto puede ser un pródromo o un síntoma inicial para diagnosticar lo que es una posible pérdida de audición Así es bueno y también tenemos otra respuesta a una antelevidente quien nos envió una carta y me gusta mucho porque también algunas personas utilizan el correo regular el que mencioné anteriormente el P.O. Box así que también nos gusta mucho recibir sus cartas en la carta la persona mencionaba unos síntomas que yo he estado interpretando digamos vamos a interpretarlos que pueden estar dentro de lo que llamamos condiciones psicóticas las condiciones psicóticas los trastornos psicóticos son considerados realmente trastornos mentales severos lo que quizás más conocemos es la esquizofrenia me gustaría precisar a la amiga que nos escribe que no necesariamente le estoy dando un diagnóstico de la carta porque solamente voy a referirme a algunos síntomas que yo interpreto de lo que la persona narró o describió y pueden corresponderse a los síntomas que se presentan en algunos cuadros psicóticos particularmente ya se refiere a algunos pensamientos que son pensamientos extraños pensamientos quizás no que regularmente las personas tienen y estos pensamientos pueden estar ligados a unas ideas que podríamos llamar fuera de la realidad algunas personas no necesariamente me refiero a la persona que nos escribe la carta pero algunas personas que sufren de esta condición y que presentan estos trastornos de pensamiento tienen interpretaciones quizás falsas o fuera de la realidad como por ejemplo sentir que los persiguen que les van a hacer daño o que de pronto hay un complot en su contra definitivamente esto produce una reacción para la persona porque pues podemos empatizar con alguien que siente que lo persiguen y que quieren hacer daño muchas veces que lo quieren matar pues tiene una respuesta emocional intensa que es mucha ansiedad miedo y en algunos casos puede también llegar a la persona a sentir alucinaciones alucinaciones se refiere a la percepción de voces o visiones que otras personas no pueden ni ver ni oír sino solamente el paciente en este caso y perdóname rapidito era el hijo de la paciente en este caso es el hijo de la paciente ella nos comentaba que sentía hormigas en la cama cuando en realidad no las había cuando no las había eso es una falsa interpretación y podría estar tratándose de una alucinación y ahora que tú lo mencionas Juliana yo hablé de alucinaciones auditivas visuales pero también están las alucinaciones tactiles que es precisamente lo que comenta Biliana cuando una persona percibe que hay objetos o ciertas sensaciones en su cuerpo que son producidas por algo externo que verdaderamente no existe definitivamente estamos hablando de un trastorno mental severo se recomienda siempre estar bajo tratamiento existe ahora una alternativa de tratamientos que se llaman antipsicóticos muy amplias y muy efectivas que pueden ayudar a que la persona se restituya estos síntomas es decir desaparezcan estos síntomas y pueda volver a tener no solamente una buena calidad de vida sino insertarse a la sociedad y a sus regulares actividades tanto sociales familiares e incluso laborales la recomendación siempre es la misma amigos consultar a su proveedor de servicios de salud mental más cercano y por cierto quiero decir que la próxima semana voy a estar hablando entonces en la sección de salud mental sobre esta condición la esquizofrenia pero en niños cosa que no lo oímos usualmente pero que también se puede presentar la invitación amigos siempre a que se comuniquen con nosotros a través de nuestra página de facebook ahora nuestra página de la revista tusaludinforma.com y también a nuestro P.O. Box con sus dudas o preguntas o incluso sugerencias para temas a tratar en esta sección de consulta a tu médico claro que sí ahora vamos a unos breves comerciales no te retires que regresamos con mucho más esto es tu salud informa Puerto Rico Midedesign ofrece soluciones en las áreas de producción audiovisual postproducción en video desarrollo de páginas web diseño gráfico publicidad de empresa campañas publicitarias visítanos www.prmediadesign.com pasa por nuestra página de facebook y dale like así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores visítanos en facebook.com diagonal tu salud informa amigos al inicio del programa hicimos un comentario sobre la nueva etapa de tu salud informa estamos iniciando precisamente con el programa de hoy la sexta etapa de tu salud informa gracias a la aceptación de todos ustedes y uno de los elementos importantes y nuevos que está incorporando tu salud informa para esta nueva temporada es precisamente la emisión de un programa de radio que se va a llamar por supuesto tu salud informa quien conduce este programa está con nosotros en este segmento quien es Lodis quien se convierte en miembro de este equipo de tu salud informa uno más ya somos tres amigos ya somos tres Lodis bienvenida que emoción que la familia está creciendo y les doy la gracia por la bienvenida es una gran emoción para mi persona el poder llegar a los radioescuchas con tanta información importante y valiosa que el programa lleva cada día cada miércoles que se presenta así que allí tenemos una variedad de temas donde podemos interactuar con todos nuestros televidentes ¿verdad? porque los invitamos entonces ahora que se vuelvan los radioescuchas así que es una emoción muy grande para todos y que nuestra familia siga creciendo y que volvamos a traer una nueva temporada donde sigamos informando a todo el público estamos emocionadísimos porque llevamos ya más claro llevamos más de un año en la televisión y ahora amigos vas a tener la oportunidad de tener a Lodis apoyándote moderando el programa vamos a estar nosotros los médicos brindando información en temas de salud entre otras sorpresitas que pronto te enterarás en salud 1520 AM para que lo tengas en tu agenda claro que sí así que ya todos los lunes a las 7 de la noche tienen una cita conmigo así es con Lodis salud 1520 y vas a poder llamar y en vivo vamos a estar contestándote preguntas dudas tus quejas aquí vamos a estar para ti así que todo lo que tú puedas ver en nuestro programa del miércoles todas esas preguntas que no pudiste realizar tal vez por Facebook pueden realizar una nueva llamadita y allí te esperamos para contestarte y además comenzamos el día 7 de abril muy importante así que todos ustedes a las 7 de 7 a 8 una hora completita para ti salud 1520 AM siempre es una alternativa porque no solamente es la televisión sino hay muchas personas que son más afines por ejemplo a la radio claro y estamos en la hora del tapón así que de 7 de la noche a 8 de la noche si tú estás un poquito buscando qué hacer en el tapón de 7 a 8 tienen una cita con nosotros y se pueden comunicar y estamos con el mismo espíritu la idea es informar y siempre siempre comentamos lo mismo uno de los valores más importantes que tenemos en la vida es precisamente la salud lo mejor para conservar la salud es la prevención y la mejor herramienta para la prevención es mantenerse informado por eso tu salud informa ahora no solamente se ve sino que se va a oír se escucha así es bueno amigos y nada nos despedimos así que sí nuevamente bienvenida gracias por estar gracias por la aceptación y por recibirnos en la familia gracias por incorporarte tienes que visitarnos en la televisión más seguido también claro claro que sí yo los espero a ustedes dos allá conmigo claro y amigos nosotros nos esperamos como siempre a ustedes el próximo miércoles a las 9 de la noche por su señal de telemundo.2 me despido con el mismo gusto de siempre no sin antes darles las gracias a los amigos de la tienda Express el centro comercial Plaza del Caribe en segundo nivel con quien ustedes también se pueden comunicar a través de los teléfonos 787-812-8300 o consultando en la página web www.express.com por el mismo gusto de siempre se despide Julio Jiménez y se despide tu amiga la doctora Iliana Echeverría Martínez con oficina en la calle Muñoz Rivera 208 en Peñuelas 787-836-0419 gracias a Carlos Borrero en The Closet Salón por mi arreglo personal gracias a 298-5631 gracias a Priscila en Amare Boutique en la avenida Fagot 2916 en Ponce por mi calzado vestuario y accesorios específicamente este accesorio es de Aya Lugo una diseñadora de prendas que pueden conseguir estos diseños ahí en Amare Boutique así que llama 651-7277 amigos te brindamos alternativas de radio de televisión y próximamente viene hasta una revista digital así que elige estar sano edúcate oriéntate esto fue Tu Salud Informa de televisión de televisión de televisión de televisión Gracias por ver el video.